Sin darme cuenta Día tras día esperando respuestas doy Pasan las horas y sigues sin hablar Ya la la, ya la la, espero una respuesta Ya la la, ya la la, nunca llegará Pasan las horas y tú sigues sin hablar Pasan las horas y esto tiene que cambiar Día tras día esperando una respuesta estoy Y por fin no y tú me dirás que sí Estoy contigo, nunca me alejaré de ti jamás